¡Miren! la Wendy pesa más que yo igual empezamos miren ay espere que ya me duelen las piernas piernas así de ladito no me levantes 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 ve ya no me levantes no me levantes no me levantes no me levantes te voy a quebrar la cara porque aquel día hizo bajaste de ahí bajaste vamos a bajar nosotros mandamos y yo estoy abajo no te puedes bajar quiero verte dale dale quiero ver si usted me puede bajarte que yo la puedo bajar levantar porque aún existen los milagros puchica chiripita pesa chiripita no no la puedo nosotros que tenemos el mismo peso mira yo domino la buena yo la domino ay dios y luego usted está abajo y vale dominarme ahí en la mitad pues aquí ve aquí se decide aquí se decide pero no me voy a dejar caer no hombre es que así nos vamos a bajar ve y usted se tira como pues ya quiere bajar ya que yo la domine que me revuelve la cabina que la domina que los otros dominemos pues ay no está allá pues pues si ella es la que domina más rápido como yo como hace que va a ser la abuela y poquitos pesa ahí ella dice que no se le ve nada hay nada este nos bajamos ya ay como no se puede bajar por eso nos bajamos ya ay pobrecito ay no mira ya con su bendición ay ya es que ahí está ahí está tirémoslo a él a donde vamos pues no s mami 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 gr battas ح uis este es más cómodos por villa extra es muy incómodo es para que a gente más goza quedó trabajo y el calor pues no sé vamos a preguntar vamos a preguntar pues si vamos a preguntar vas a salir a la ruta pues si igual que vos pero uno de chuta puede que aprenda y va a parar allá me ayudó bastante cuando lo veí montada a ver ya ya jesica jesica y como le vas a dar vueltas aqui se maneja le da vueltas y como le vas a dar vueltas este aquí me escuchaba no me escuchaba es que es para que balancees no me la voy y como que no me sienta a nadie a todos montémoslo con el carrusel Vaya. Ya, ya. Ya, ya. Otra, otra. Otra. Y aquí voy a. Vuelta otra. Falta una llave. Aquí, ese. Aquí se da vuelta. No. Aquí se da vuelta. ¿Quién fue? No, me la niña lo bajó de ahí. Es, es, es. Díganme dónde vas. Este es el móvil con la niña. No te caen a la niña. Ni lo encuentro. Es tu mamá. ¡No! ¡No, Chove! ¡No, Chove! ¡Tápese, tápese! ¡Tápese! ¡Tápese! ¡Ahorita la va! ¡Tápese aquí! ¡¿Y?! ¡Ay, no! ¡No, no se puede! Es que no se mueve. Es que necesita más peso para nivelarse. Es que no se muevan. Ve, así es, ve. Así es, ve. Así es, ve. ¡Nos quieren ver! ¡Nos quieren ver! ¡Nos quieren ver! ¡Ah, es que ahora da como hueca! ¡Ajá! Como un trompo. ¡Nos, nadie sabe! Te dirás, está jodis viendo esto. ¡Ay, así es! ¡Ahorita! ¿Y cómo va a ir para allá? Ve. 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 ¡Ven! 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 ¡Qué pesa que está pinta! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!